Vale chicos, estamos en un nuevo vídeo de un nuevo juego que se llama Salchicha Corre o algo así, bueno, en fin, tengo ya la partida empezada, consiste en que, ves, o sea, tienes que pasar los... Y bueno, lo que consiste el juego es en que no te puede pegar ningún obstáculo de los que haya, ves, por ejemplo, pues me ha quemado ahí, o sea, tengo que volver a reiniciar, o sea, son como distintos niveles. Pues el primero era fácil, ahora vamos al segundo, let's go. Pues está fácil. Pues nivel 3, son muy fáciles. Vale, corre, corre... Ahí... Esperamos, vale, hacemos esto... Perdón, me has llegado un anuncio. Como que yo lo cojo las estrellas, pues... Al final me acabo chocando. Pues nivel 4 ha pasado. Vamos al 5. A ver... Try later. Ya sé que no estoy hablando mucho porque no sé qué decir, pero... Ay, no me doy cuenta. No, no me interesa. Seguimos. Son anuncios, tío, todo el rato. Es un pelín malo, ¿no?, en este juego. Es que claro, creo que cojo la estrella y no... Creo que me va a dar tiempo, pero al final no me da tiempo. Bueno, a ver... Algunas veces luego no cojo la estrella, pero... No me da tiempo a pasar. Porque el tío me da con el este, con la cosa así que tiene. No sé cómo se llama. Ya está. Nos lo hemos pasado. Siguiente nivel. Uy, es casi Buf Nivel 10 Perdón, nivel 9 Ay, estío Creí que me iba a dar tiempo Casi me da No sé cómo he hecho eso Me pasa entre los dos pies Queda 15% de batería Pero bueno, me da tiempo Ay, tío Joder Seguimos En breve os voy a terminar Hago este y otro y ya está Joder, estaba a punto de pasármelo A ver, ¿qué tomo es esto? O sea, todo el día Todo el rato Vamos Pasamos Vale El último y ya Porque si no Vale Usando una nueva salchicha Un ninja Bueno, pues creo que lo voy a dejar ya hasta aquí Espero que os haya gustado Darle like y suscribiros Adiós A ver No Gracias.